La decimoquinta edición del Medio Maratón Ciudad de Almería, prueba que organiza el Patronato Municipal de Deportes y la empresa Cooperación 2005, batirá este año sus registros de participación con más de 2.400 atletas inscritos. La prueba que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de enero. El evento comenzará a las 10 horas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. La prueba despierta una gran expectación entre la élite del atletismo. Su faceta más importante es su carácter popular, que cualquier ciudadano pueda participar, porque sea aficionado al atletismo o porque quiere hacer ejercicio. Esta vocación dio lugar a que se instaurara una prueba infantil que se celebra una hora antes y que contará con 80 participantes. Los 9 kilómetros saludables en los que se puede participar corriendo o andando también forman parte de la oferta.